Es muy divertido ver la última foto, bueno, la primera foto, o sea, la primera foto están como... Y la última foto están como... Estos tips son principalmente para quinceañeras, pero no quita que también le pueda servir a fotógrafos, productores, estilistas o cualquier persona que quiera organizar una sesión de fotos para los quince. Este video también va dedicado a las madres y los padres de las quinceañeras. Si ya contrataste un fotógrafo, ya sabés lo que querés y tenés todo organizado, te recomiendo saltar hasta el consejo número 5. Y si no, te aconsejo ver el video entero. Mi nombre es Flor Jacobs, hago fotos a quinceañeras desde que tengo 16 años, o sea, arranqué en el 2011. Cuando tenía apenas un año más que ellas, empecé a hacerle fotos. En ese momento tampoco había muchas opciones para hacerse book, era como estudio o exteriores, no era tan grande todo el movimiento de la fotografía de quince. En cambio ahora los clientes en general son mucho más exigentes. Y hago este video porque la exigencia viene acompañada de no tengo idea de qué hacer, ni cómo, ni dónde. Así que con este currículum me siento capacitada para decirte 18 tips para que tu sesión de fotos sea la mejor de todas. Número 1 y principal es definir los estilos. Ay, es que a mí me gusta todo. No, 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 a vos no te gusta todo. Si yo te presento esto, o esto, o esto, no te va a gustar un carajo. En cambio si te presento esto, esto, o esto, ahí podemos empezar a hablar. Estos son estilos usualmente un poco más lo que buscan las quinceañeras. No quito que puedan existir chicas que les guste esto, pero es poco usual. La mejor sesión de fotos comienza estoqueando gente en Instagram y cuentas en Pinterest. Guardá o hacé captura de pantalla de todo lo que te guste. Cuanto más hagas esta tarea, más te vas a ir dando cuenta de lo que te gusta. Porque suele haber una especie de patrón entre los gustos de la persona. Te vas a ir dando cuenta de las locaciones en donde te gustaría hacer fotos. Tal vez me mandaste todas estas fotos. Que parecen fotos diferentes, pero da la casualidad de que todas son con estilo urbano y en la calle. De repente te vas a ir dando cuenta que hay objetos de utilería que pueden sumar mucho a tus fotos. Por ejemplo, flores, globos, humo, estrellitas, luces de navidad, infinito. Y por último, cuanto más mires referencias, cuanto más mires fotos, cuanto más estoquees gente en Instagram. Te vas a ir dando cuenta que hay un montón de poses que podés imitar. Entonces cuanto más veas, es como que más se te quedan grabadas en la cabeza. Y después en la sesión de fotos, es como decís, ah, yo vi una foto que la chica estaba así. Y ahí es cuando empiezan a quedar bien. Consejo número 2. Selecciona un fotógrafo que te guste y que pienses que puede adaptarse a tu estilo. Por ejemplo, si tenés una tendencia a hacer fotos en exteriores, románticas, con mucho pasto y flores, sube a ver fotógrafos que tienden a hacer más que nada ese estilo de fotos. Después hay fotógrafos que tienden a hacer fotos como de noche, oscuras. Y después estoy yo que hago todo. Muchos fotógrafos se sienten muy cómodos con su propio estilo y no se animan a hacer otro tipo de estéticas. Contrata a un fotógrafo que pueda escuchar tus ideas, escuchar lo que te gusta. Y sí, no tenés ni idea de nada, que por lo menos pueda encaminarte y sugerirte opciones. Número 3. Mostrale al fotógrafo todo lo que guardaste en tu carpeta de Pinterest o todo lo que hiciste captura de pantalla en el teléfono. Él te va a saber orientar y entender el hilo conductor entre todas las fotos. De repente va a decir, ¿Diste cuenta que todas estas fotos lo que tienen en común es que el fondo está desenfocado y hay como luces? Consejo número 4. Pacten el día y la cantidad de horas necesarias para cumplir esta sesión de fotos soñada. Yo vendo para quinceañeras paquetes de 4 horas, de 6 horas y de 8 horas. Si bien tengo servicios más económicos, como por ejemplo tengo un flashbook que es de 1 hora y tengo un book que es de 2 horas, para una quinceañera ese tiempo no suele ser suficiente. Porque en 1 hora no llegan a soltarse, porque usualmente quieren hacer muchos cambios de ropa y es su primera sesión de fotos. Entonces 1 hora no alcanza como para que ella se cambie, se sienta cómoda, se suelte para sacarse fotos, se enfrenta a un desconocido. Simplemente 1 hora me parece tirar la plata a la basura. Con 2 horas podría ser un poquito mejor, pero no sigue siendo suficiente como para lograr la enorme cantidad de cambios que normalmente las quinceañeras quieren hacer. Usualmente traen 4 outfits completamente diferentes. Y en 2 horas, 4 outfits con un cambio de maquillaje en el medio físicamente no alcanza el tiempo. Ahora, si de repente tenés un solo cambio de ropa, una locación, que vos querés una foto como específica, listo, 2 horas te sobra. Pero normalmente no es el caso, así que 4 horas me parece lo más decente como mínimo. Consejo número 5. Esto es tanto para las quinceañeras como los fotógrafos. Hablen antes con las personas que van a acompañar a la quinceañera a la sesión de fotos. Papá, mamá, hermana, prima, tío, abuelo, quien sea. Porque usualmente pasa que, más que nada las madres, se ponen muy densas con las opiniones, con las órdenes y con las hijas. Yo las entiendo, yo de verdad las entiendo. Por un lado están pensando en, pague un servicio, quiero ver que esto se cumpla como lo dice el contrato. Por otro lado está un, quiero que mi hija esté disfrutando esta sesión de fotos y que salga todo bien. Y quiero que ella esté feliz en esta sesión de fotos. Entonces dan consejos todo el tiempo diciendo, ponete derecha, sonreí, ¿por qué no haces esto mejor? ¿Por qué no haces esta pose? Y eso termina siendo contraproducente. Yo invito a los padres a que se pongan en el lugar de una persona de 15 años. O de 14, que es cuando usualmente hacen las fotos porque es antes de la fiesta de 15. ¿Cómo se sentirían si sus padres los estuvieran mirando todo el tiempo, cada movimiento, mientras hacen estas poses frente a una persona que le está sacando fotos? La persona de 14 años no se sentiría en cómoda diciendo, ma, no me mires. Y por otro lado el fotógrafo también lo perjudica porque, ay, me pasó un montón de veces que yo de repente le digo a la quinceañera, ponete seria y abrí un poquitito la boca y mirá para el costado y la madre dice, bueno, ahora mirá cámara y sonreí. Y es como un, no, 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 para, una orden a la vez. Son dos órdenes diferentes y hay un cortocircuito en la cabeza de la pobre modelo que hace que se ponga nerviosa diciendo, ¿qué hago? Así que, mamá, papá, hermano, hermana, persona que sea que se esté metiendo en la sesión de fotos, está hermoso, es buenísimo que acompañes a tu hija o a tu prima o a tu hermana a su primera sesión de fotos. Es genial que le brindes todo tu apoyo, pero con serenidad. Te lo pido con todo el amor de todos los fotógrafos de quinceañeras del planeta. Consejo número 6. Sé realista con las expectativas. Muchas veces me mandan referencias de Pinterest o Instagram en donde hay castillos hermosos en el medio de un bosque o un hermoso río que atraviesa una cordillera. Si la sesión de fotos es en Buenos Aires, Capital Federal, en donde no tenemos castillo y no tenemos cordillera, tenemos con suerte un río, no se van a poder cumplir esas cosas. Poner eso en la carpeta de inspiraciones está muy bien. Bien, ahora si es en Tierra del Fuego y guardas fotos de puras playas, una arena blanca, un fondo de agua transparente lleno de estrellas de mar, no se va a poder concretar. Por ejemplo, acá en Capital Federal, Buenos Aires, no tenemos playas, pero las chicas que me mandan referencias de playa las llevo a lugares en donde tenga un fondo de agua con cielo y me concentro en eso. O de repente hay areneros gigantes y hago una foto en donde solo se vea la arena. Son maneras de omitir información. Por ejemplo, yo si apenas subo la cámara en un arenero gigante me voy a dar cuenta que hay juegos para niños. Ahora, si yo nada más me concentro en la arena, ¿quién dice que no es una playa? Número 7. ¿Cuántos cambios de ropa llevo? Normalmente es un cambio de ropa cada 45 minutos a una hora y cuarto. Por lo que si contratan una sesión fotográfica de 4 horas, se van a poder hacer entre 3 a 4 outfits completos. A ver, hay excepciones. Me ha pasado de una quinceañera que en un book de 4 horas hicimos 10 cambios de ropa. Pero eso es muy inusual. La chica ya tenía experiencia haciéndose sesiones de fotos antes y era como muy práctica. No se veía mal en las fotos, entonces yo no tenía que hacer una búsqueda constante de ¿Y cómo te ves mejor? ¿Sonriendo o seria? A ella le gustaba todo. Entonces las fotos las sacábamos así rapidísimo y se cambiaba el toque. Pero calculen que también está el factor cambio de maquillaje y pelo. Pongamos el siguiente ejemplo. Contrataron un book de 6 horas. 3 cambios de día y 3 cambios de noche. O sea que en el medio van a querer hacer un cambio de maquillaje para que sea un poquitito más elevado. Pero ese cambio de maquillaje tal vez quita 30 minutos o una hora. Entonces hay una hora que se pierde y te descarta un outfit. Otra cosa, piensan que si hacen una sesión de fotos en exteriores van a tener que caminar de una locación a otra. Tal vez unas fotos las quieran con un fondo de río, tal vez otras las quieren con fondos de árboles, tal vez otras las quieren en la avenida. Y hacer esas cuadras caminando quita tiempo también. Entonces tu book de 6 horas que contrataste, preparaste 6 outfits, pero te quitaron una hora de maquillaje y habría que calcular que tardas en caminar de un lugar a otro. Entonces después de todo esto, ¿cómo calcular la cantidad de outfits? Porque todo me quita tiempo, todo es un montón. Toda esta complicación nos lleva al consejo número 8. Armar un recorrido o plan con el fotógrafo. Si ya le presentaste tus ideas, él te va a sugerir varios lugares y armen un recorrido en base al mapa. Este es un ejemplo de un plan que no va a funcionar. Pactan un book de 4 horas y quieren hacerlo un día de semana. Quieren comenzarlo en Puerto Madero, luego quieren ir a Palermo, después quieren ir a Vicente López y por último quieren terminar en El Tigre. Les va a consumir más tiempo transportándose de un punto a otro que haciendo fotos en sí. Si quieren hacer eso, deberían contratar un book con más horas. Consejo número 9. ¿Vale la pena llevar accesorios? Sí y grandes. Es como que pasa algo mágico con la cámara que hace que todos los accesorios, por más grande que sean, se vean más chiquititos. La cámara hace dos cosas. Una, chupar maquillaje. Por ejemplo, yo ahora estoy sumamente maquillada. Mi novio me ve en esta circunstancia y me dice, ay Flor, te veo la base en la cara. Y en cambio, creo que en cámara salgo con la cara lisita y bien, no me ven los poros ni el maquillaje que se está saliendo. Lo mismo pasa con el tamaño de los accesorios. Por ejemplo, este collar es mucho más grande de lo que se ve en la cámara. Por eso me lo puse, para que sea como más chiquitito y más sutil. Pero en la vida real es un poco más grande. Consejo número 10. Y este es de los más importantes de todo este video. La ropa interior. La gente suele pensar en otras cosas como, uy, tengo que organizar el tiempo. Uy, ¿cuál cambio de ropa uso primero? Uy, ¿esta remera combina con este pantalón? ¿Y qué calzado me pongo? Pero se olvidan de una parte fundamental, que también es parte del outfit, que es la parte de abajo. Si tuviera un corpiño normal, se me verían las tiritas. Y eso aparecería en las fotos y no está lindo. Por eso yo en este video estoy utilizando un corpiño strapless color piel. Porque a la vez, esta remera es muy finita. Lo mismo a veces pasa con la parte de abajo. Eligen tener un pantalón blanco y por accidente se olvidan la tanga roja. Caso real. Mi consejo para que utilicen a lo largo de toda la sesión es una bombacha color piel sin costura. Y un corpiño color crudo strapless o de los que se llaman las pechugas de pollo, que son las que se pegan. Consejo número 11. Las uñas. Llévenlas pintadísimas hermosas hechas el mismo día o el día anterior o completamente despintadas. Los intermedios cuando están como craqueladas, como que hace una semana se pintaron las uñas y todavía quedan como cachos. Eso se ve horrible en las fotos. Consejo número 12. La depilación. Si te depilás con cera, que sea con más de 24 horas de anticipación. Suele pasar que deciden depilarse en el último segundo. O piensan, pero yo no quiero que me crezcan los pelos. Entonces me voy a depilar justo antes de la sesión de fotos. Y termina pasando que en las fotos aparecen como los puntitos rojos de cuando recién te depilás por el calor. Así que la depilación con 24 horas de anticipación para que esos puntitos rojos no existan. Número 13. El maquillaje. Normalmente en una sesión de fotos se contrata una maquilladora, una peinadora y a veces una estilista. Pero sea el caso que están intentando ahorrar gastos y se maquillan ustedes mismas, tengo tres consejos para darles. Lleven máscara de pestañas. La cámara tiende a comerse como un 30% del maquillaje que te pongas. Entonces si vos no te pones máscara de pestañas y vas con tus pestañas bonitas y naturales, la cámara va a hacer que prácticamente no tengas pestañas. Por eso usualmente en las fotos, si son pestañas postizas de buena calidad, no parecen que son pestañas postizas. Porque la cámara absorbe, como que las achica y dice, hola, me estoy comiendo un 30% de la anchura y la largura de esas pestañas. Así que son naturales. Súper importante, polvo volátil. Por ejemplo, para que no les pase lo que a mí me está pasando ahora, que tengo como un brillo acá, que en la vida real creo que si me ven no van a notar ese brillo. Pero la cámara es como que absorbe maquillaje por un lado y por otro revienta así como que te hace aparecer y lucir todas las luces que tenés en la cara. Pero la cámara hace lo que quiere. Así que cuestión, llevar polvo volátil porque a lo largo de la sesión de fotos hay que irlo reforzando. Yo por ejemplo debería ir ahora a sacarme esto, pero no me quiero levantar. Último consejo de maquillaje es llevar dos labiales de colores diferentes. Si yo ahora con este mismo maquillaje tuviera unos labios violeta oscuro, sería un maquillaje completamente diferente, mucho más de noche, más rockero, me transmite otra cosa. Bueno, bueno, sí fui y me puse un poquitito de polvo porque ya no daba para más. Y de paso me puse un poquitito de highlight acá. Consejo número 14. Armar una valija prolija. El día anterior a la sesión de fotos está bueno ya tener los cambios de ropa pensados y preparados y ordenados. Me pasó muchas veces que las quinceañeras trajeron una valija gigante y cuando les pregunto, ¿pero qué vas a usar? Me dijeron, ah, no sé, traje todo mi armario para ver qué podía usar y para hablarlo con vos. Y yo me quedé, ah, es que yo soy fotógrafa, ¿no? Estilista. O sea, además piensa en lo siguiente. Supongamos que yo soy una capa de la moda. Yo te digo, para mí esta remera va con este pantalón. La madre va a tener una opinión diferente. La prima va a tener una opinión diferente. La quinceañera va a tener una opinión diferente y no la va a querer decir por inseguridad. Entonces se va a quedar como, ¿y qué hacemos? Señora, contrólese, eso es una pérdida de tiempo. Así que les recomendaría preparar los outfits con anticipación. Y pro tip, ya tener una bolsita separada para cada outfit individual. Y si pueden, una bolsita más chiquitita dentro de esa bolsita con los accesorios. Consejo número quince, llevar algo para tomar y para comer. Aunque tú dures dos horas y si es en verano, en algún momento vas a querer tomar un vaso de agua. Y no siempre vas a tener un kiosco cerca para ir a comprar. Y también lo mismo con la comida. Si de repente contrataron una sesión de fotos de seis horas, en algún momento van a tener hambre. Van a querer merendar, almorzar o cenar, ponele. Ni que sea un paquete de galletitas, de papas fritas, una manzana, fruta, lo que sea. No tienen por qué prepararla para el fotógrafo. O sea, si lo preparan para los fotógrafos, genial, súper agradecidos vamos a estar. Pero por lo menos para la quinceañera, prepárense un snack para comer en la mitad de la sesión de fotos. Consejo número dieciséis, los objetos de utilería o props, como les decimos en cine, pueden sumar muchísimo a la foto. Por ejemplo, acá la quinceañera sabía que quería hacer fotos en una pileta, así que consiguió un inflable de flamenco gigante para sumar a lo que es la escenografía y para sumar a lo que era la estética de la foto. El consejo más importante que les puedo dar es manejar los nervios y la culpa. Siendo adolescente se siente mucha presión el día de la sesión de fotos porque por un lado vos te estás autoexigiendo de que querés salir linda, diosa, potra. Tenés una suerte de comparación que querés ser como las chicas de las revistas con una belleza hegemónica que miden un metro ochenta igual que las de Victoria's Secret. Sacate eso de la cabeza, vos sos hermosa como sos. Y el fotógrafo, si es profesional, va a conseguir sacar tu mejor ángulo con el que te sientas cómoda en salir en las fotografías. Y por otro lado la presión y la culpa por el lado de los padres porque de repente dicen hicieron un gasto muy grande en mí y lo tengo que aprovechar, cada segundo cuenta, tengo que apurarme y porque es su primera experiencia haciendo fotos y no son selfies. Esto es una de la típica película de no te pongas nervioso, son solo un millón y medio de personas mirándote por cadena nacional. Pero lo que voy, si es por tema culpa o presión de parte paterna de que invirtieron mucha plata en algo que ustedes querían por un capricho o lo que sea, piensen que esa plata sus papás la invirtieron en ustedes porque las aman y quieren hacerlas felices. Y qué mejor manera de ser feliz que no teniendo culpa de lo que las otras personas nos están regalando. Y por el otro lado, de que se sientan nerviosas porque una persona desconocida o que vieron un par de veces nomás les esté sacando una foto, piensen en las ginecólogas o en las depiladoras. Estudié 10 años de medicina, hice una especialización en ginecología, me sé de memoria a cada sector de un útero, tengo como 50 citas médicas por día, pero claro, es como una por primera vez va a la ginecóloga, ese nerviosismo es entendible, pero del otro lado, piensen que hay un profesional que todos los días hace eso y todos los días se encuentra con primeras veces de otras personas, así que no se sientan nerviosas por ese lado. Y hablando de nerviosismo, voy al siguiente consejo, no uses tu cambio de ropa favorito en las primeras fotos. Normalmente, las primeras fotos, dentro de una sesión de fotos, la modelo suele estar como más tensa, suele estar mucho más nerviosa y a lo largo de la sesión de fotos se va soltando. De hecho, es muy divertido ver la última foto con la primera foto. O sea, la primera foto de repente están como... y la última foto están como... Bueno, y así termina esta guía lo más completa que pude hacer. Hice este video en principio porque estuve buscando en YouTube tipo un video para mandarle a las quinceañeras así se preparaban para su sesión de fotos y no estuvieran tan nerviosos y no encontré ninguno. O sea, los únicos que había eran o para fotógrafos o cómo posar en tu sesión de fotos. Las poses que se pueden usar para tu sesión de fotos. Poses que puedes usar para tu sesión de fotos. Las mejores poses. Había un montonazo de videos. Dije, no, voy a hacer algo, una guía completa de pe a pa de todo lo que se necesita saber antes de ir a una sesión de fotos. Me gustaría que me dejen en los comentarios cómo les resultó estos consejos en la sesión de fotos o si les parece que van a ser útiles. Por último, quiero agradecer a Megafoto por darme este corbatero y las luces que hacen que todo este ambiente sea maravillosamente azul y color piel en la frente. Tardé tanto en hacer el video que se me cambió el peinado. Seguramente nadie se dio cuenta.